Vamos a nuestra clase 6 de Egiptología y yo espero que estén siguiendo sus lecturas, espero que sí estén siguiendo las preguntas que se van haciendo en el Classroom que hay para esta clase y que también espero que ya hayan empezado al menos a plantearse su trabajo final porque se nos viene el tiempo encima, ¿no? Sin querer queriendo, pues ya llevamos 6 clases, 7 clases con la que vamos a ver después de esta y sí tenemos que apretar un poquito su tiempo para que les dé y poder hacer el trabajo final. Bueno, después de este famoso primer periodo intermedio que vimos hace 15 días en donde Egipto verdaderamente entra en caos, en donde volvemos a esta etapa un poco parecida al predinástico, al periodo previo a la unificación por Narmer. Este primer periodo intermedio, acuérdense que se caracteriza por el final de la dinastía 4, la 5 del Imperio Antiguo, y este colapso que vamos a tener económico, la falta de una previsión en términos de almacenar los granos, la carne, y el aumento de poder que se le da a los sacerdotes de distintos cultos y cómo ellos con este poder que van a tener económico lo van a empezar a aprovechar para ejercer fuerza política, fuerza administrativa, y eso todo junto va provocando que en un momento dado Egipto entre en esta pérdida de mat, en este caos como se le conoce que es todo lo opuesto a el orden, y todo lo que sucede hasta que vamos a encontrar un resurgimiento de la fuerza de Egipto para entrar a lo que se conoce como el Imperio Medio. Desde mi punto de vista, el Imperio Medio es interesantísimo, es uno de los más interesantes, que sin el Imperio Medio, en realidad, Egipto, pensando en su Imperio Nuevo y pensando en la fuerza que tuvo incluso para la ocupación persa y para la ocupación griega, no hubiera llegado a ser el gran imperio que fue. Entonces, vamos a ver cómo el Imperio Medio, que ubica entre la dinastía, mediados de la dinastía XI y XII, y por ahí tenemos algunos historiadores que también ubican la Dinastía XIII y la Dinastía XIV dentro del Imperio Medio. Por eso lo pongo unas fuera del paréntesis y las otras dentro del paréntesis. No hay un consenso, en términos académicos, de si realmente el Imperio Medio abarcó hasta la Dinastía XIV, o XIII, perdón, o si se quedó en la Dinastía XII. Entonces, tenemos esas dos cronologías. Les pongo un mapa que me encontré muy bueno, porque nos ayuda a entender realmente lo que fue este momento con la Dinastía XII, sobre todo la Dinastía XII, porque del mediado de la Dinastía XI, incluso la Dinastía XIII o la Dinastía XIV, si acaso, son dinastías que vamos a entender como dinastías un poco como extrañas dentro de la historia de Egipto. Por un lado, si pensamos en la Dinastía XI, en los inicios de la Dinastía XI, todavía estamos con el primer periodo intermedio en donde Egipto está tratando de unificarse. Vamos a encontrar los primeros intentos un poquito más fuertes de parte de algunos príncipes tebanos de la zona de Tebas para impulsar su fuerza y, obviamente, restablecer el orden. Eso va a suceder en los inicios de la Dinastía XI. Pero realmente va a ser a mediados de la Dinastía XI cuando vamos a encontrar un príncipe tebano que va a lograr, finalmente, la famosa reunificación. Y les pongo el mapa donde vemos todo lo que abarcaba Egipto desde la parte del Alto Egipto hasta el Mediterráneo, en el Bajo Egipto, y la fuerza que tuvo también. Pero fíjense cómo Egipto se queda como muy focalizado en la tierra de Egipto. La Dinastía, el Imperio Antiguo y el Imperio Medio son imperios, sobre todo, como muy al interior de Egipto. Egipto no está preparado todavía como para salir y enfrentarse con los pobladores del corredor siro-palestino, que sería todo este sector que estoy ahorita marcando. No está listo para enfrentarse con los hititas, no está listo para enfrentarse con los acadios y muchísimo menos con los asirios. Y Egipto sigue estando muy encerrado en su mundo, en su tierra negra, en su río Nilo, y tratando de entenderse, sobre todo si pensamos que después de una primera reunificación vino un primer periodo intermedio de inestabilidad. Claro que cuando iniciamos con el Imperio Medio, todavía Egipto tiene muchas cosas que arreglar al interior como para pensar en organizar alguna campaña, alguna estrategia militar que pudiera extender sus fronteras hacia el corredor siro-palestino. Entonces, ¿qué va a pasar a mediados de la Dinastía XI? Vamos a encontrar un príncipe tebano. Príncipe porque sí es heredero de un rey, un faraón, aunque es muy controvertido decirles faraón a los reyes que estuvieron gobernando las provincias durante el primer periodo intermedio. Pero bueno, en Teba sí había un intento de mantener un cierto linaje y una cierta dinastía consanguínea para que cuando se lograra finalmente la reunificación, como que se reestableciera el orden y sobre todo la consanguinidad y la herencia pensando en el poder de Egipto. Entonces, el papá de Montujotep, que así se llamaba este príncipe tebano, le hereda una fuerza militar bastante consolidada y le hereda intentos que habían logrado como que subir un poquito más de la zona de Tebas hacia la zona del delta y empezar a pacificar a algunos de estos sacerdotes, algunos de estos de los nobles que se quedaron como responsables de las provincias, sobre todo de la zona del Bajo Egipto. Entonces, cuando Montujotep queda en el trono de Tebas, por eso es príncipe tebano, porque no es faraón completamente. Acuérdense que faraón es cuando logramos tener todo Egipto, el alto y el bajo, bajo mi dominio. Entonces, es un príncipe tebano que tiene mucha fuerza, que tiene sobre todo mucha seguridad en una divinidad local de Tebas que era el dios Montu. El dios Montu era un dios guerrero, era un dios que lo adoraban por ser como que su fuerza en el ejército, en la milicia, es un dios guerrero. Y entonces el nombre de Montujotep quiere decir Montu, el dios Montu, está satisfecho. Eso quiere decir el nombre de Montujotep. Y este Montujotep toma fuerza y dice, si mi papá logró algo, yo tengo que continuar y tengo que subir con el ejército para finalmente llegar y opacar, dominar y sobre todo lograr que todos los gnomos y sus nomarcas se rindan ante el faraón de Egipto. Y él sí tiene dentro de su cometido, dentro de su objetivo, dentro de su inicio como rey, el lograr ser un faraón. Y no cualquier faraón, lograr ser realmente el reunificador de la tierra de Egipto. Aquí les presento a Montujotep, es este que vemos aquí, en esta estatua, o en esta escultura. Y vean cómo incluso hasta su color de piel es como más morenito. Estamos acostumbrados a ver a los egipcios, siempre en sus relieves y en sus pinturas con algún color un poco más carne, los que están un poquito más tostados por su trabajo en el sol, pero sobre todo los faraones tienen un color carne un poco más claro. Montujotep venía de esta zona de Tebas, del desierto, en donde el sol pega muy fuerte, incluso se cree que haya tenido como algunos orígenes nubios por la tonalidad de la piel con la que siempre se le representa en algunas de sus esculturas y en algunos de los relieves tiene un color muy fuerte. Entonces aquí estamos viendo su rostro y sus manos totalmente como si fuera de raza negra. Y no hay una certeza, pero efectivamente para cómo lo pintan, incluso con los labios un poco más como anchos y los ojos pareciera que tenía una influencia nubia. Bueno, este Montujotep lo que hace es justo lo que está aquí en estas flechitas, divide a su ejército en tres y entonces dice unos vamos a ir por el centro hacia pegaditos a la orilla del río Nilo para finalmente lograr llegar a la zona del delta, otros se van a ir un poco más por la orilla occidental para lograr frenar a estos nomos y sus nomarcas y de esta manera entre tres líneas con el ejército Montujotep logra finalmente dominar el territorio del delta. El territorio del delta era muy fértil pero al mismo tiempo por su misma formación en las ramificaciones del río Nilo tenía como varios escondrijos en donde se podían como que ocultar las personas y Montujotep decide esta estrategia militar en donde en una línea o en tres líneas van subiendo van avanzando hasta que finalmente logran doblegar a todos los que seguían con estos intentos de mantenerse separados de Egipto y que querían tener su propio dominio y su propio poder. Finalmente Montujotep logra reestablecer la unidad en Egipto le devuelve la mat le devuelve el orden y él se corona como faraón. Entonces realmente Montujotep es el faraón con el que entendemos el inicio del imperio medio. Este imperio que es de estabilidad económica de progreso en términos de la producción que se va a dar agrícola ganadera se vuelve a llevar otra vez la contabilidad del río Nilo las crecidas del río el pueblo está otra vez contento porque ya tiene un nuevo faraón y de alguna manera eso se va a aprovechar para que el pueblo entienda cómo debe de mantener su fidelidad hacia el gobierno hacia un solo faraón y obviamente también el faraón tendrá que entender cómo poder extender todo su poder y evitar que vuelva a suceder esto de un periodo intermedio entonces vamos a encontrar a Montujotep su nombre tiene por un lado Montu está satisfecho pero su nombre inicial que es Negepetra que es señor Timonel de Ra entonces tenemos por un lado su nombre hacia la divinidad Tebana que es Montu y por otro lado su nombre hacia Ra acuérdense que Ra es la divinidad principal pensando en los hijos de Ra y lo que da sentido a Egipto emprendió la guerra para unificar bajo su mando todo Egipto sofocó la revuelta de los nomos sobre todo el nomotinita que estaba en el delta que era uno de los más como fuertes los que había logrado mayor poder dentro de este periodo intermedio va a empezar a eliminar a los distintos nomarcas y obviamente va a tratar de lograr que los extranjeros fíjense esto va a ser muy interesante porque los Ixos son parte de estos extranjeros los Ixos que ya se habían medio acomodado en la zona del delta Montujotep los va a expulsar entonces expulsa a estos intentos de extranjeros que llegaron a la zona del delta y también va a apaciguar a todos los nomarcas que todavía querían hacer como como fuerza y mantener su poder va obviamente tiene que reestructurar de nuevo Egipto en mucho sentido y obviamente va a lo primero que va a hacer como es controlar o cambiar cuestiones administrativas y entonces va a regresar la figura del chati el chati es el que controla todo el poder toda la administración de Egipto y también va a dar el cargo de gobernador del norte y entonces va a haber un gobernador en el norte un gobernador en el sur en frontera con los nubios y en el centro nuestra nueva capital ahora va a ser Tebas se acuerdan que en el imperio antiguo es Memphis teniendo a Montujotep como un príncipe tebano ahora ya faraón él decide cambiar la capital a Tebas pero no sin antes tener un gobernador en el norte y un gobernador en el sur para que le ayuden a mantener esta fuerza y obviamente tener una estabilidad a aquellos nomarcas que le fueron fieles que decidieron obedecerle y aceptarlo como el faraón le recompensó económicamente hizo que fueran respetados por el pueblo fueran de alguna manera como vistos como buenos administradores en los distintos territorios y obviamente eso le fue dando fuerza le fue dando un reconocimiento muy particular y absoluto en lo que fue el alto y el bajo Egipto Montujotep va a enfrentar otra batalla importante que va a ser una batalla con los libios y obviamente va a mantener todo el control del Sinaí me voy a regresar rapidísimo a este mapa lo que hace Montujotep primero es una fuerza tremenda para poder dominar todo el norte de Egipto fija su capital en Tebas y de alguna manera también con el gobernante del sur va a evitar que entre nubios puedan como hacer algún tipo de incursión hacia la zona de Egipto y también va a controlar a los que querían incursionar por la zona del Sinaí entonces realmente hace una estrategia muy fuerte de consolidación de Egipto reorganiza el estado reorganiza la agricultura y obviamente va a mantener todo el orden entre el alto y el bajo Egipto una de las cosas importantes que vamos a encontrar con Montujotep es que las construcciones ya no vamos a tener como como necrópolis ni Saqqara ni Giza sino que ahora vamos a encontrar la necrópolis de Del El Bahari en donde se encuentra el Valle de los Reyes pero él es el primero que construye su templo funerario en Del El Bahari en donde está también el templo funerario de Hatshepsut y el de Tutmes III pero es el primero que decide poner su templo funerario aquí lo estamos viendo el templo funerario de Montujotep en Del El Bahari un templo funerario del cual queda la verdad es que poco sobre todo queda el primer la rampa y queda la primera mastaba y se ha perdido todo lo que fue realmente su su complejo quedan por ahí algunas pinturas algunos relieves que se han colapsado pero se ha podido entender un poco más de lo que fue el gran Montujotep con esta reunificación de hecho los faraones posteriores y los faraones del imperio nuevo le van a rendir como culto muy particular a Montujotep como si fuera una divinidad a ese grado incluso fue más importante que el mismísimo Narmer que es el primer unificador a Montujotep se le reconoce haber logrado la reunificación y hasta cierto punto tiene mucho más poder que en términos de la grandeza que tuvo que el mismo Narmer ahora ya una vez que Montujotep logra establecer de nuevo la mat y controlar el orden en el alto y en el bajo Egipto vamos a tener los siguientes faraones aquí se los pongo en esta lista Amenenhat primero Senuseret primero Amenenhat segundo Senuseret segundo Senuseret tercero Amenenhat tercero Amenenhat cuatro y finalmente Neferu Sobek los podemos entender también como los Amenemes los Amenenhat también los entendemos como Amenemes y los Senuseret los entendemos como Sesostris son los nombres que podemos encontrar en términos generales para estos faraones aquí lo interesante fue que el siguiente faraón que fue Amenenhat primero todavía no era no fue sucesor en línea directa de Montujotep de hecho Amenenhat fue visir Montujotep no se preocupó por restablecer la sucesión la herencia a partir de la consanguinidad cuando Amenenhat sube como faraón sube como faraón porque no había descendencia de Montujotep y él como su visir tenía todo el conocimiento como para poder finalmente ser faraón entonces cuando él sube como faraón cuando lo corona como faraón es lo que va a ser una de las cosas importantísimas que hace es mantener una corregencia entre el rey y la reina para que los hijos fueran finalmente coronados en vida y a la muerte del faraón ya supiera el pueblo y supieran los administradores y supieran los gobernantes quien iba a ser el siguiente faraón entonces una de las primeras cosas que hace Amenenhat es una corregencia para evitar el desorden en la sucesión del gobierno en Egipto y si se fijan aquí les pongo entre en amarillo están los nombres del faraón y en rojo están los nombres de las esposas primeras entonces hubo una corregencia muy particular del imperio medio en donde tenemos faraón si se muere el faraón está la esposa y sobre todo si los hijos son pequeños y todavía no pueden asumir el trono la esposa mantiene el control y entonces vean esta estrategia muy interesante que hace Amenenhat primero dándole un reconocimiento a las reinas más allá de ser las esposas y las mamás de los primogénitos les da poder para que ellas sean las que en un momento dado puedan mantener el gobierno de Egipto mantengan el orden y cuando su hijo tenga la edad suficiente entonces si el hijo sea nombrado faraón por lo tanto si vamos a encontrar varias mujeres en este imperio medio en donde en algunos momentos de la historia si gobernaron no solamente fueron esposas también gobernaron de hecho la última mujer a la cual le toca ser faraón aquí si es a Neferuzovec esta era mujer y en viuda sus hijos son muy chiquitos ella asume el trono como faraón y es la última faraón o el último faraón reconocido para el imperio medio vean que interesante la estrategia que hace a Menenhat primero para mantener la sucesión el control y obviamente evitar que caigamos en manos de los sacerdotes que querían el poder los invasores que pudieran haberse quedado por ahí en la zona del delta y sobre todo evitar perder la mata entonces es una gran estrategia que hace a Menenhat primero también le da un progreso económico muy fuerte a Egipto reestructura de nuevo la parte de la religión y en este caso une a dos grandes dioses que es el mismo pero son dos momentos distintos une al dios Ra con el dios Amón y entonces vamos a empezar a tener el culto a el dios Amón Ra Ra que lo conocemos muy bien y Amón que era una divinidad que los egipcios ubicaban perfecto que era el dios que atravesaba el mundo de la Duat el inframundo para volver a renacer pero también la fuerza del dios Amón fertilizaba la tierra de Egipto entonces une a estos dos dioses y a partir del imperio medio conocemos a el gran Amón Ra que es la unificación de las dos manifestaciones del sol en su cenit y en su punto de como de decadencia o de sabiduría y de fuerza también le va a dar una fuerza importantísima a cuestiones de arte a cuestiones de arquitectura y de literatura el periodo medio es un bueno perdón el imperio medio es un imperio rico en arte rico en arquitectura y riquísimo en literatura las mayores obras literarias de Egipto las vamos a encontrar justo en el en el imperio medio la famosa historia que todos hemos escuchado la historia de Sinoé Sinoé el egipcio que si no la han leído les voy a compartir un pdf que tengo de Sinoé el egipcio es la novela evidentemente la novela de Milka Hualcari pero la historia original de Sinoé el egipcio se centra en el momento en el que Amenenhat muere y entonces está ubicada la historia de Sinoé el egipcio en el imperio medio y trata justo de un personaje que anda fuera de Egipto y se como que se entristece de pensar que su muerte le pueda llegar estando fuera de Egipto entonces realmente la historia es de una persona que sufre porque si se muere en tierra no egipcia nadie lo va a embalsamar nadie le va a llevar su sarcófago no va a tener su tumba y por supuesto que no va a llegar a el reino de los juncos y entonces esa es como su mayor tristeza pensar que pueda morir fuera de Egipto aquí les tengo esta unificación que hace Amenenhat con el dios Amón Ra y a partir de ese momento vamos a empezar a encontrar a el dios Amón y también junto con el dios Ra como parte importantísima que hace de estas reformas de esta manera también Amenenhat logra que los que vivían en la zona del bajo Egipto se entiendan y se reconozcan bajo el culto de Ra y los que vivían en la zona de Tebas se entiendan y se identifiquen con el culto a el dios Amón y de esta manera tenemos un culto unificado y son las distintas maneras en las que podemos encontrar la representación del dios Amón siempre con sus dos plumitas en su tocado lo podemos encontrar representado con forma de carnero en las esfinges o también en los relieves lo vamos a encontrar de esta manera siempre va a estar pintado de azul o casi siempre va a estar pintado de azul y sus plumitas o son rojas o son de color dorado pensando en los atributos que tiene el dios Amón después de Amenenhat vamos a tener a Sesostris o Cenuceret III que es uno de los grandes faraones también de este periodo del Imperio Medio y él va a reorganizar la parte más administrativa y obviamente va a darle mucho esfuerzo aquí sí a salir es el primer faraón con el cual vamos a encontrar unas aperturas perdón en términos económicos comerciales hacia la zona del corredor de Levante el corredor siro palestino y también hacia todo lo que es la zona de Nubia y obviamente también hacia el Sinaí entonces va a haber una fuerza una estabilidad al grado que Senusere tercero o Sesostris tercero vuelve a una pirámide vuelve a construirse una pirámide como morada de la otra vida todavía no es el momento de los hipogeos y él decide volver a ser su pirámide y vean es un gran complejo su pirámide las pirámides secundarias que tenemos en los extremos y obviamente todo un complejo impresionante que demuestra la estabilidad el crecimiento y obviamente lo que dio Sesostris tercero para poder realmente mantener el orden algo que sí va a ser muy particular es que así como fue un dios digo un dios perdón un faraón que buscó abrir fronteras en términos económicos es un faraón que con los extranjeros fue como implacable incluso en su estela que es esta que les pongo ahí él tal cual lo que dice es soy un rey que no sólo habla sino que actúa me llevé como botín de guerra a las mujeres nubias bebí sus aguas maté sus toros arranqué y quemé sus cereales eso dice la estela de Senuseret tercero que es la estela fronteriza y la coloca en la zona de nubia no hay ojo no hay evidencia arqueológica de que Senuseret efectivamente haya hecho eso de quemar sus cereales matar sus toros quedarse con sus mujeres pero la estela estaba puesta en la frontera con nubia y era una suerte de amenaza para los nubios si no quieres un comercio en paz y empiezas a levantar algunos conflictos para Egipto pues esto es lo que va a pasar no hay ninguna otra ningún otro elemento arqueológico que nos ayude a entender que otras cosas en ese sentido como de fuerza haya tenido Senuseret tercero pero al menos está la estela pero también hay que recordar que los egipcios en mucho en sus estelas en sus relieves hablaban de la fuerza que ellos tenían de los éxitos que habían tenido en batallas pero no necesariamente la historia fue así entonces ellos siempre contaban sus alabanzas sus grandezas y normalmente la historia era llegaron a un pacto establecieron ciertos acuerdos intercambiaron productos y mantuvieron la paz pero no se llevó a esos extremos no hay ninguna otra evidencia en este caso hizo mejoras importantísimas en términos de canalización en términos de agricultura aquí les pongo un poquito más lo que hace Senuseret tercero realiza cuatro expediciones a la zona de Sudán y hacia Nubia lanza campañas contra la ciudad de Siquén y es el primero que va a lanzarse por así decirlo e incursionar en el corredor siro-palestino los poquitos asiáticos acuérdense que los asiáticos para los egipcios son los extranjeros los que quedan más allá de nuestras fronteras los que no son egipcios entonces lo que hace Senuseret es que con su fuerza militar logra correr o expulsar a los pocos asiáticos que se habían quedado en la zona del delta que se le habían escapado a Montujote y entonces él hace una campaña militar contra todos estos asiáticos que habían quedado por ahí para evitar que tuvieran fuerza para evitar que de alguna manera pudieran tomar el control de egipcio llega a la zona de Siria entonces realmente él extiende las redes abre nuevas rutas comerciales y al mismo tiempo va dejando parte de su ejército como una como una fuerza que está presente en todo el corredor de el Ciro Palestín y obviamente también lo que va a ir haciendo es darle los puestos administrativos a gente de su confianza ya no va a haber nomarcas los poquitos nomarcas que quedaban que Montujotep los recompensa y a Menenhat no les quita su poder Cenuceret III si los va a erradicar a Cenuceret III si le da un poco de angustia pensar que pudiera llegar a una fuerza mayor estos nomarcas y finalmente logra erradicarlos por completo y aquí si ya pudiéramos decir que a partir de este momento Egipto se libra y lo pongo entre comillas de la de las revueltas que organizaban los nomarcas los erradica por completo y Egipto se queda con un gobierno tanto en el bajo como en el alto Egipto en manos de gente de confianza de Cenuceret III y eso le da una estabilidad bastante fuerte a Egipto este mismo faraón en su búsqueda por llegar hasta la zona de Siria va a llegar a lo que hoy día es Líbano en Biblos y va a poner este templo que es el templo dedicado a a a a Ra y a Amón y se conoce como el templo de los obeliscos y está ubicado en Biblos en hoy día Líbano y se encontraron además de los obeliscos pequeñitos claro no son como los obeliscos que encontramos en Egipto son obeliscos pequeños pero se encontraron al interior de este templo muchas estatuillas de oro de bronce y en cerámica del dios Amón en un templo dedicado al dios Amón y con eso lo que hace Cenuceret es como extender su dominio hasta la zona de Líbano Siria Líbano poniendo un templo dedicado a el dios Amón y entonces extiende su dominio militar es el primero que hace esto es el primero que abre además de rutas comerciales se abre en términos militares a los extranjeros cosa que Egipto no lo había hecho anteriormente no habían tenido la fuerza como para realmente hacerlo otra de las cosas interesantes de este periodo es su famosa literatura se le va a conocer como la literatura pesimista es una literatura de un género muy particular de la antigüedad que solamente se dio en Egipto pensando en el mundo antiguo y son textos muy interesantes que todos hacen alusión de alguna u otra manera a la crisis que vivieron con el primer periodo intermedio y como como una medida de educación una medida como una especie de de campaña política para que todos entendieran que si no obedecían al faraón si no trabajaban para el faraón si no hacían que la tierra que era propia dueña de el faraón fuera fértil y sobre todo si no mantenían entre todos el orden y la mar se podía volver a ese momento de crisis e inestabilidad entonces vamos a encontrar documentos interesantísimos como la disputa entre un hombre y su va que es un diálogo filosófico extraordinario entre una persona que está hablando con su propia alma y es un debate entre la vida y la muerte extraordinario en términos filosóficos el campesino elocuente la sátira de los oficios las instrucciones la instrucción del rey a Menenhat primero para su hijo Senuseret primero la profecía de Nefertí las admoniciones de Impuer estas admoniciones de Impuer en donde se describen calamidades pestes tragedias muerte hambruna se ha utilizado mucho como un documento que pudiera confirmar las plagas del éxodo en Egipto pero está un poco descontextualizado en el tiempo pero es uno de estos documentos arqueológicos que se utiliza para el éxodo las admoniciones de Impuer la historia de Arpista los fantasmas de Menenhat primero y aquí les pongo un poco de lo que dice este documento los fantasmas de Menenhat primero no confíes en un hermano no reconozcas a nadie como amigo no promuevas compañeros íntimos porque de ellos nada sacarás cuando te acuestes a la noche deja que sea tu propio corazón el que vele por ti porque no hay hombre que tenga quien lo defienda el día de la tribulación entonces son literaturas por un lado tristes por un lado muy como representativas de lo que es el caos el dolor el sufrimiento y por otro lado estas enseñanzas de pues nos vamos a morir y hay que cuidar digo todos vamos a la muerte pero cómo le podemos hacer para morir en Egipto y no morir fuera como el libro o la historia de Sinué el egipcio entonces esta literatura es interesantísima es el momento de auge literario en Egipto cuando más géneros literarios y documentación vamos a encontrar en Egipto y eso habla obviamente de dinastías prósperas dinastías en donde verdaderamente había producción en todo sentido agrícola ganadera artesanal que hizo que Egipto brillara económicamente había orden había paz había estabilidad al grado que vamos a tener artistas en términos literarios vamos a tener a los grandes arquitectos de este periodo y también vamos a tener a los grandes artesanos del imperio medio es un gran imperio un momento de muchísima consolidación y que obviamente va a dar la base de lo que será el gran imperio nuevo en términos de arte le va a poner énfasis los artistas van a poner énfasis en la vida cotidiana por primera por primera vez vamos a encontrar en Egipto representaciones de la vida cotidiana los escribas los vicires las plañideras que son estas mujeres que acompañaban el duelo o que acompañaban en el duelo a las personas que habían tenido la muerte de un familiar escenas de pesca escenas de caza las grandes ofrendas que ponían en las tumbas y que obviamente se lograban plasmar también en las paredes de las tumbas joyería pectorales anillos este distintos brazaletes que utilizaban es una época extraordinaria artística literaria y arquitectónica se van a construir los primeros hipogeos los primeros templos funerarios y los primeros hipogeos acuérdense que en términos arquitectónicos tenemos la mastaba que es el primer sistema de enterramiento un solo cuerpo y su cámara hacia abajo luego tenemos la pirámide escalonada ya un intento de sumar mastabas hasta finalmente llegar a una pirámide de crono de cono truncado luego las grandes pirámides de guisa y luego tendríamos los hipogeos como sistemas de enterramiento y como moradas de la otra vida a mí me encanta este periodo vean qué cosa más maravillosa son las maquetas funerarias maquetas que están hechas en cerámica maquetas que están hechas en madera y todas hablan de la vida cotidiana donde no encontramos por ejemplo en esta que les estoy marcando es el registro de la producción de grano y entonces aquí tenemos a los escribas que están sentados entran por esta puerta todos los que llevan su costal y yo traje cinco costales y entonces los cinco costales se vaciaban al granero y ahí estaba el escriba contabilizando todos los costales que habían llegado tenemos actividades relacionadas con la ganadería el cómo mataban a los animales cómo los destazaban y cómo aprovechaban su carne también tenemos los graneros digo los los corrales de los animales cómo iban cargando las distintas productos de comercio que vendían en el mercado todo lo relacionado con la conservación de la carne y los pescados que los dejaban secar las barcas las actividades asociadas a el río Nilo como la pesca la la caza de los cocodrilos y de los hipopótamos la elaboración de la cerveza una actividad exclusiva de las mujeres las mujeres elaboraban la cerveza el pan elaboración del pan aquí estamos viendo algo que a mí me parece extraordinario están haciendo un pecerrito y entonces es su vida cotidiana y te la dejan reflejada en maquetas y entonces en todas las tumbas del imperio medio de los administradores de los vicires de los escribas vamos a encontrar este tipo de maquetas las maquetas aquí sí de los jardines que había dentro de las casas o dentro de los palacios el ejército todo su ejército como lo iban marcando con sus escudos y las distintas formaciones que tenían aquí igual que acá que están contabilizando el grano aquí está contabilizando el ganado aquí vemos a los escribas sentaditos con su techo bien protegidos del sol y registrando cuánto ganado de hecho la sátira de los oficios que es un documento de la literatura pesimista justo dice eso mira mi hijo si quieres ser alguien en la vida no seas artesano porque los artesanos se echan a perder sus manos y a final de cuentas dejas de mover tus manos mira mi hijo si quieres ser alguien en la vida no seas un agricultor porque los agricultores todo el día están bajo rayo del sol y se queman y su vida es puro sufrimiento mira mi hijo si quieres ser y le va dando una serie de oficios hasta que finalmente le dice mira si quieres ser alguien en la vida tienes que ser un escriba los escribas siempre comen aunque sea época de decadencia siempre están protegidos del sol siempre les ponen su techito y su única actividad consiste en aprender a escribir y llevar el control entonces la sátira de los oficios termina diciendo si quieres ser alguien en la vida y si quieres comer sé un escriba aprende y sé un escriba estas maquetas a mí me parecen extraordinarias y son justo esta pues evidencia que nos queda de su vida cotidiana doctora Marcela estamos en 10 para las niñas ok perfecto termino justo con con este momento justo que ya lo mencionábamos que es el momento de esplendor de Egipto con la literatura y con todo lo que implica la documentación que hacen y con los conflictos que nos van a dar pie para entender lo que es el reino de los ixos de la dinastía 13 la como que no hubo la 12 fue la gran dinastía del imperio medio la gran dinastía del imperio medio y la dinastía 13 ni fu ni fa no hay mucha evidencia de la dinastía 13 pero si se cree que una de las cosas que provocó el colapso de del imperio medio fue el quitar una de estas centros de gobierno de la zona del delta que fue una capital entendida como el lugar de gobierno que había implantado Senusere III en la zona del delta de Iti Tawi quita esa capital quita ese gobierno y eso provoca que la fuerza de Egipto se vea aminorada o se vea debilitada en la zona del delta y a raíz de eso empezamos a encontrar el registro de los extranjeros que comúnmente los entendemos como los Ixos invadiendo la tierra de Egipto y quedándose en la zona del delta y con eso terminamos el imperio medio para tener un descansito e irnos al segundo periodo intermedio y al final las preguntas de las dos sesiones de hoy en la zona de Egipto de Egipto